Jornada de menos a más la que están viviendo este lunes las bolsas europeas que han comenzado el día muy presionadas por dos factores que sin duda están condicionando el devenir de los índices pero que parece que ahora se recuperan. Por un lado está el triunfo del candidato de izquierdas López Obrador en México, un triunfo que las encuestas ya descontaban pero que ha sido con mucho apoyo, con más del 50% de los votos y que tiene preocupado a los inversores y por otro lado está la crisis política que ya se puede decir que claramente vive Alemania con esa amenaza de dimisión del ministro de interior que a estas horas se está dilucidando, se están manteniendo ahora negociaciones y el mercado está muy pendiente de lo que ocurra a este respecto porque si dimite el ministro de interior que es el candidato del CSU que gobierna en coalición con Angela Merkel podría haber una crisis de gobierno clara y posibles nuevas elecciones vamos a ver en Alemania. En cualquier caso les decimos las bolsas se recuperan a estas horas el IBEX 35 que ha llegado a perder los 9.500 y ha llegado a dejarse más de un 1,5% ahora cede un 0,7% y el DAX alemán ahora mismo cae apenas un 0,2%. Los futuros estadounidenses que también han llegado a caer en torno a un 0,8% en estos momentos retroceden un 0,3%. Por lo tanto tranquilidad vamos a ver qué es lo que ocurre en Alemania eso sin duda lo más importante lo que tiene en vilo a los inversores en estos momentos. En cuanto a los datos macro de la jornada tenemos que hablar de esos PMI manufactureros en Europa con una caída del PMI en la zona euro hasta niveles de 54,9 desde 55 y desde la previsión de 55. En cuanto a la tasa de desempleo de la zona euro del mes de mayo se ha mantenido estable en el 8,4%.